Elden Ring Vale, a ver Así que estábamos yendo Y por el camino me mataron y me dio pereza Y dije, bueno, lo dejamos por hoy ¿Lo vamos a intentar pasar corriendo Hasta donde me he muerto? Estaría bien La verdad, estaría clean Ay, coño ¡Ay! ¡Que me dejéis! ¡Oh no! ¡Uy, qué por culo va a dar! Ay, 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 que me mato A ver No me pongas justo enfrente Que da coñazo, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Me he caído! A tomar por culo las almas Tocó Bueno, espero que no fuesen No creo que fuesen muchas almas Porque soy lo suficientemente gallina Para ir con no muchas almas Uno cree que LOL pertenece a la Hornigale Que LOL pertenece a la Hornigale Sí El LOL pertenece a la Hornigale Sí Wimaple98 ha comprado 10 cofres Tía, ¿más? Guille, muchas gracias por esos otros 10 cofres Sí, estoy con doble katana ¡Ay! ¡Me han dado! Bueno ¿Era por aquí? Igual no era por aquí, ¿eh? No me acuerdo Wimaple98 dice Si más ¿Tienes manzanas en casa, Elvire? ¿O guardo la carta? Jejejeje ¡Hostia! ¡Eh! Cabrón, no la saques Que no juego al puto Eldenry Si la sacan Nos quedamos sin Eldenry Pero encima tal cual, ¿eh? Bueno Bueno Para mañana Para mañana Para mañana Para mañana Me la tendrías que sacar antes de ¿Cómo se dice? De Espero que se haya caído De empezar Metal Gear Más que ahora porque en Metal Gear obviamente pues estamos sin ella A ver, ¿dónde estamos? No sé si estoy vacation, ¿eh? Bueno, yo he seguido pa'lante y en algún momento llegaremos al boss Digo yo, ¿no? No sé Tampoco creo que... Sí, ahí está el boss Te la dale Pásame la trinuerza Que tengo hambre Y tráeme una botella de soda grande Que me están esperando la fiesta En Gerudo Valley Eh... Voy a descansar Porque he gastado creo que mierdas Se vienen cositas Se vienen cositas They are coming things Ay, que pesadín There is a one there Can I correr, Susan Pasar de tu cararsus I guess yes, ¿no? Límialo Wimaple98 ha activado una voz aleatoria 30 segundos díge, díge, díge No, no, díge, no Díge Ahí hay el control, el beaucoup No, no En ese El novel pari De... Mierda, de... De... ¡Loco! ¡Ah! ¡Puto! ¿O no hay? ¿Hay o no hay? ¿No hay? Ah, no hay cinemática Es la tuya ¿Me representa tanto Lo que acaba de pasar? Es que ¿Por qué? Es que no puede ser, ¿eh? Es que ni aposta O sea, estaba despierta Creo Que este boss Lo he visto Lo que pasa es que se me está juntando Y no estoy segura De si... Bueno, no sé A ver ¿Va a dar por culo con la lágrima? Porque si es lo que creo que es No va a ser solo este, ¿no? Coño Coño 1, 2, 3, 4, 5 Vale Ahora viene un hermano O viene alguien O viene Paco O viene algo Es que caro O igual se convierte en otra cosa Es que se me juntan los conceptos Porque yo no me he visto ningún Boss entero en Elden Pero he visto Rollo lo típico Que te metes en un directo Y ves algo Hola, Rey Oye, pero este no es al que le di mierdas Es posible Ah, sí Ah, hijoputa Uy, qué hace Uy, qué hace Uy, qué hace Ay, no me suena En mi cabeza era otra cosa ¿Por qué no me suena este? En mi cabeza era otra cosa Es un furro Hasta ya Disfruta de un buen boss Me va a reventar la puta cara Esa espada no tiene buena pinta A ver, pero Uy, perdón Que me ha puesto algo gris Para que no me pueda curar Creo Cerda ¿Qué has hecho? Dale, revíntame a otro yo Dale Me ha matado Pero le he bajado vida, eh No lo veo Sabes Tengo que no cagarla Pero vamos bien de daño Y por ahora Mi lágrima Aguanta bastante Para no estar subida Dios, el sangrado Sigue siendo la polla A ver He visto gente Que me ha dicho Que me ponga otra katana La de ríos de sangre Que se supone Que es mejor A ver Yo creo que Con dos katanas De uchigatana Bastante, ¿no? No creo que nos haga falta O sea Que ya voy con invocación Y todo Que si en algún momento Me apetece Pues igual me la pongo Pero tampoco Parece que vaya a ser Súper necesario El arcano ¿Te lo meto por el ano? Eh No tengo subido el arcano Coño Que se necesita arcano Para ello Eh Me ha tirado mierda No me tiro mierda Eso me lo he educado Uy perdón Es que iba yo Con mucha confianza Esta fase Le estaba dando abracitos Y claro No, no No hay que darle abracitos A este Es que parece achuchable Pero no lo es Claro Fue más easy antes Claro Y voy Iba con mucha confianza Vale Perdón Lo siento Ha sido De mala educación Por mi parte Hola Debería de tomarme en serio Los bosses Nada de ponerme aquí En plan Lo jaja Easy El arcano El arcano es para Comuner de sangrado Y mantenerlo Pero en la de ríos de sangre Dices Tampoco es que juegue yo De manera muy táctica Yo juego a lo que surja No es algo que me preocupe mucho Sinceramente Que violencia Coño Coño Porque mi otro yo Iba a decir No va a atacarle Digo Me representa ¿Agradecería que te cagas? Que no fuese a zonas En las que me puedo caer Agradecería Me ha tirado mierda Y quiero verlo A segunda fase ¡Ah! ¡Para atrás también haces eso! ¡Hostia, sangrado, eh! Se vuelve furro Explosiona ¿Vale? ¿Me grita? ¿Me mira feo? ¿Eso hace cosas? ¿Eso hace cosas? Explosiona Vale ¡Coño! ¡Ah! ¡Esa verga sí me hace mierda! ¡Hostia! ¡Mi lágrima! Vale Va a explotar ¡Hostia! ¡Muerto, eh! Vale ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ay, caro! ¡Que se me está bajando la vida! Cerda ¡Vaya cerda! Vaya cerda, ¿no? Esa verga sí me hace mierda El fin de 2023 La verdad es que es tremenda frase, ¿no? Cuidado, eh Es tremenda frase Oye, me gusta Tiene pinta de puto O sea, le hago bastante daño Lo cual tiene sentido Porque tengo dos katanas subidas al máximo Entonces, me parece justo Simplemente tengo que aprender a jugarlo Es una loba ¡Ah! ¡Es una furra! Bueno Joder ¡Hostia! ¡Me he curado en su cara! Y me la ha pelado ¡Loco! Bueno, mi otro yo puede ir ya Porque, vamos Podría guardar la invocación Para la segunda fase Y probablemente Sería 100.000 veces más fácil ¡Hostia! Perdón ¡Ah, bueno! Que encima tiras mierdas Joderíamos Por ahora no voy a subir la invocación Que sé que puedo subirla más Pero me parece que está bastante bien nivelada O sea, me parece bien que aguante una fase Y algo Joder, ensangrado, eh Se lo ha hecho el compañero Coño ¡Mierda! 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 Fumador ¿Pero cómo baja mi vida tanto? Pedazo de perra ¡Mierda! ¡Le ha vuelto mierda A mí esto! Que no te he hecho nada todavía No te he hecho nada, loco ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! Coño ¡Hostia! Vale, vamos Voy a intentar Pelear la primera fase sin invocar A ver qué tal Que la primera fase parece un poco más fácil de llevarla Y luego la segunda Para que esté un poco entretenido con él Por probar No tengo necesariamente prisa Estamos ya Entre comillas Entiendo dentro de los Últimos bosses de Elden Así que Lo que tardemos Sin llegar a desesperarnos Porque ya estamos en la parte difícil Entiendo Le bajamos bastante la vida Dentro de lo que cabe Así que oye He ido no hit Opinión Porque a su otra fase Yo sí que le ¡Eh! ¡Me ha atacado desde fuera El otro puto! ¡Ay, coño! ¡Oh, no! ¡Elvire! 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 ¡Ah! Joder, es que eres rápido, ¿eh? Coño Hostia, ¿eh? ¡No! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Joder! La diferencia de jugar Con invocación Y sin invocación, ¿eh? Claro, no sé si me va a merecer la pena Claro, bueno, a ver, me la prendo y ya está, ¿no? Lo entiendo de... XD, hueón Quería ver si podía subirle A la segunda fase directamente, la verdad He ido de lista Digo, te paso a segunda fase rápido Claro, porque es que todavía no lo he hecho con el sangrado El daño ese que le hago extra Me cago en la puta Sí, sí, hoy hay cartas, están activas Porque no he usado cenizas hasta ahora, básicamente O sea, I don't use them I haven't learned it And I'm not... I don't know I don't usually use all the mechanics of a game ¿Sabes? I hope you know what... No filmes, porque si no... Miracle 98 ha activado una voz aleatoria 30 segundos Eh... Gine... Metal Gear Solid... No, 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 Metal Gear Rising That's what you missed yesterday No, 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 yesterday, no Yesterday, no... I did... Directo The Monday, I did that So you missed it So you missed it The Monday Con los cascos al revés Eh... When I die When I wake up In a new world Hey Barbie I like your style A ver, a ver, a ver, a ver No le gusta la canción de Barbie Decidle algo ¡Ah! ¡Pero mire! ¡No veas a tu muerte! I'm just... ¿No te gusta tampoco Ken? Joder, ubícate Bueno Uy, qué mal acostumbrada he estado Invocando todo el rato ¡Que no me haga hechizo! ¡Maleducao! Ya, eh Que no le gusten las canciones de Barbie Red flag Que te cagas encima Like what you mean You don't like Barbie ¡Ay! ¡Violento! Decidle algo Me trata feo No me gusta Me cae mal ¡Pero ubícate! No, muévete ¿Me tengo que mover yo? Ah, vale, no Bueno Lo que pasa es que me voy a morir, ¿no? Directamente Claro, voy a... Voy a encontrar un... No voy a encontrar un... Ah, sí Hostia, pero me voy a morir Claro, pero tengo dos curas ¡Sólo puedo que ha agarrado dos veces! No sé yo Las tazas de vender Ha comprado cinco cofres ¿Cuántos? Muchas gracias, Lata Por los cinco cofresitos Estoy sorda Bueno... Uy, qué puto eres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es de putos eso que has hecho, ¿eh? Tú verás ¡Ah! ¡Ha matado a mi entro, yo! What the fuck? No No Y encima le va a bajar vida ¡Pero mejor, eh! Yo creo que lo podemos hacer así, ¿eh? Yo creo que lo podemos hacer así, ¿eh? Porque creo que le he dejado con menos vida que la otra, ¿no? Que los otros intentos, ¿no? ¿Es posible? O sea, tengo que aprender bien la segunda fase Mis 16 meses Te los has perdido ¿No están puestas las alertas? Ah, sí, no están ¡Ay, qué maleducada soy! Mario, muchas gracias por el follow Ray, muchas gracias por el follow Nunca sé cuándo están y cuándo no Lata, muchas gracias por los 10 mesesitos 10, no 16 mesesitos Thank you so much Os agradezco mucho Bueno, por lo menos estoy más despierta ahora, ¿eh? Me están pegando una paliza que te cagas, pero bueno Esta no es mi streamer, perdón A ver, profesionalidad no esperabais, ¿eh? Cuando llegabais a este stream, ¿eh? Tampoco aquí ahora de repente Hacerse los, eh... Eh... Sorprendidos ¿Maliquez se llama? ¿Omae wa mo sin deiru el viri nani? ¿Y yo kawaii? ¿Yes? ¿Me van a pegar? ¿Me van a pegar? No, no me han pegado Ah, no Iba a invocar ya Iba ya a los gallinas Por inercia, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué me ha... ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me han educado? Coño Oye, no te escondas Que eso soy yo Séla dale Pásame la tripuersa Que tengo hambre Y danme una botella Deсолютos grandes Que me están esperando La fiesta En el gerudo, dale Mi vida Cerda Coño, que rapidez tienes cuando te da la gana Claro, es que tengo que aprender a esquivar bien Soy Tonta, ¿sabes? Coño, para ya Ubicate ¿Sabes lo bueno de este bicho, que me gusta? Es rápido, o sea, es un bicho Humanoide, o sea, es grande Pero es rápido, no es un coñazo O sea, me va a costar Pero son de los bosses que Disfrutas Un poco concha tu madre Pero Ay, no hagas eso Mierda Ah, venga ya Me acaban de atacar De la columna De escucharte a ti misma Han metido el cuchillo en la columna Y me ha dado Vete a la mierda Hostia Es que cuatro de curar Me cago en los muertos Ay, no quiero Me da miedo De pedirle cosas al fea Es que no hay Mi vida Cerda A ver Ay, pero No es como que no vas a atacar Y luego ataques Me muero Por cierto ¿Lo habéis visto en mi vida? Yo lo he visto Bueno Mira qué guapo Mi otro yo Dale, dale Que le matas Que te da tiempo Ay, la ha reventado Se le ha ido la vida Así rápidamente De repente Me lo quiero pasar así Me lo quiero pasar Rollo con la invocación Solo en esto Lo que pasa es que Claro, yo con una mierda de vidas Tengo que aprender a esquivar bien ¿A qué nivel Tienes la destreza? 50 y algo Igual 54 Y luego tengo Un amuleto Que me la sube Yo creo que hago Bien de daño, eh A mí me parece Uy, iba a invocar, tío Ahí ¡Ay, coño! Ok Con esa actitud Lo harás un carajo ¡Joder, qué violenta! ¡Loco! Que se cree la Lady María O algo Puta cerda ¡Ay, mierda! Joder, si parece que me la lía más este Que a la segunda fase A veces, eh Un mod para ponerle la ropita rosa A este bicho ¿Quién me la hace? Le daría toque, eh Yo creo que le quedaría bien ¿Qué es tu rosa? A ver, María, mucha gracia, eh No te voy a mentir Porque muchas veces Son como cosas traumantes Los bichos estos Y de repente Verlo a Rosita Pues oye ¡A ver! ¡No me des! ¡Joder! ¡No, es que vamos! ¿Dónde les han enseñado? ¡Educación! Bueno Me voy a reventar ¡Que me matas ya! ¡Verdad! ¿Pero qué haces? Ubícate Que me rayo ¡Ay, no! ¡Nos ha gritao! ¡Qué feo! ¡Nos ha gritao! ¡Espera! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que me desenfoco! ¿Dónde estás? ¡Ahí! Oye, no me da tiempo, eh Se me muere antes la lágrima De yo acercarme ¡Joder! ¿Todavía no se ha muerto Milágrima? Bueno, como si se hubiese muerto La verdad ¡Ay! Puta mierda Puta mierda ¡Qué cerda, ¿no? ¡Maliquet! ¡Me cago en tus muertos! Es que si me aprendo bien la primera fase Si me aprendo bien la primera fase Y no necesito invocar Y voy con vida O sea, rollo, con pa curarme esta Entonces la segunda Estaría guapa Porque también juego Porque tengo para curarme dos vidas Si te lo hacen no hit es más fácil Bueno, a ver, no hit Con que me queden por lo menos Siete para curarme O algo así Estaría guapo, eh O sea, tengo que aprender A esquivar bien la primera Es que estoy mal acostumbrada Llevamos mucho tiempo Sin necesitar que me aprenda Un boss en Elden, eh No es por nada ¡Ay! ¿Excusas de qué? Si no estoy dando excusas Vale ¡Ay, coño! Vale ¡Ay! No me gusta cuando hace lo de Ir para atrás Porque normalmente Aprovecho de los bosses El estar muy cerca de ellos Y hacer que no me den Pero él Va como para atrás Y entonces no puedo hacer eso ¿Eso qué hace? O sea, tengo que esquivarlo muy bien Es una mierda Vale Ay, que no me lances cosas Maravilloso Bueno Vamos con más vida Por aquí Ay, que no puede pararlo ahora Espira Que no es Ay La está con su buena acción Yo quejándome Ya, estoy queriendo ser buena gente Yo como, que no, ahora no Me cago en sus putos muertos Pero no te enfoques en mi ¿Para qué invoco, gilipollas? Me cago en sus muertos ¿Para qué voy con vida y no sé qué? Me cago en la puta ¿Para qué invoco si quiero que tanquee y no tanquea? Oye, mi otro yo es un poco yo, eh No me gusta Ha hecho la de, bueno, que trabaje La otra persona y eso no puede ser, eh Me cago en sus muertos Muy poco Barbie Wall, eh Lo que me ha hecho, eh Que invoco la invocación Ya Estaría bien, eh Sería jocoso Pues nada Otra vez con este Deja de lanzar cosas Ay, que no me lances mierdas a la cara Maleducado Ay, para Decirle algo Ay, tu puta madre Paco Déjame en paz Ay Puto Uy Mierda, perdón He procesado mal lo que iba a hacer ese ataque La verdad Que no hagas eso Ay Puta No me cae bien este hombre Es puto Si lo digo Ayó Tommy Que te vaya bien Eh No me cae bien No me respeta Es que cada vez que me lanza Siento Que es como si cogiese arena Y me lo echase a los ojos No me gusta No, no, no Cuando he dicho que yo Cuando he dicho yo Que hoy acabamos el Enfumas porros Como una casa, eh O sea Yo he venido Que parece que me había fumado Siete porros Bueno Tú te has fumado Diez Lo has dicho Pues cojo y añado Acabamos Elden No Hoy me veis llorar Y el próximo día Probablemente también me veáis llorar Y el siguiente Y luego ya Esperemos que en el cinco Día de llorar Me haya pasado Elden Por lo menos Dependerá de Malenia Supongo Ay que no coño Ubícate Que no me tires arena A los ojos Que duele Que no procese Lo que hace A veces sí A veces no Muy mal El Vire En Malenia Mimó dos directos enteros En Malenia Una más Por lo menos La invocación Sí que me habré subido Yo creo Creo que la tengo En el siete Y creo que Podré tenerla Hasta el diez Supongo Joder Que no estoy Procesando Lo que me está Haciendo Me cago En mis muertos Ay no Esta es mala Esta es mala No le estoy Prestando atención No le estoy Prestando Nada de atención Encima Buf No en el Raiz Si no he jugado Nada He llegado Hasta El outfit De mexicano Que no llamaría La atención En México He llegado Hasta esa parte Madre Qué se hace Al clérigo De Malenia Se viene Para nada Vamos a estar Todo en directo Con esto When I wake up In a whole new world Hey Barbie I like your style Ay que no veo Esfocante en el otro No en mi Maleducado Vale No tengo curas Se viene No hit Prepárense Prepárense Para la no hit Ay coño Para de hacer eso ¿No? Oye Todos los ataques Que haces Van a tener que ser eso Bueno La no hit Se la va a hacer El conmigo Que no le he dado Ni una vez Pero ven Aunque sea Antes de que se fuera Bien volación Pero no puede ser Oye Es broma No le he dado Ni una vez Pero deja de hacer Todo el rato Lo mismo Pues nada Te he dado Una vez Me vale Me he muerto Sí ¿Y? ¿Y qué pasa? Me he muerto Pero te he hecho Pero te he hecho daño Le he hecho hit Oye Por cambiar Vamos a empezar Con invocación Directamente Por eso que sé Por probar Por probar Vamos a jugar Elvira Hace dos segundos Has dicho Que no vas a llevar Vamos Es un bot facilete Mister y Soules A mentir A tu casa No estaba El chat Esperando A que jugase esto Porque era fácil Que ya sé yo Cuando veo emoción En el chat Suele ser por algo No positivo Joder Ay No empieces Violento Ay Que violento Oye Que no le ha dado tiempo A mi personaje A procesar Ah Pues no se ha comido daño Pensaba que sí Oye No te quedes En esa zona de mierda ¿No? Digo ¿Qué vamos a hacer? Uy Ay Que no me mates A mí A ver A ver A ver Pero a ver Que soy gilipollas Sí Y A cuchillado Al aire Joder Su puta madre Dale Dale Pásalo de fase Dale Nada de tiempo Dale Casi Casi lo cambia de fase El solo Sí, sí Cartas Ahí tenéis Elvire Va a mirar A ver si cuela Y pues subir Uno más La invocación La tuya Ay No está aquí Ay Sí está Uy Uy Me ha dado un susto Digo No está Se ha muerto Me voy a la ver Ah No tengo Con Valaria Espectral 7 Ah No Que la tengo Subida a 6 Solo Con Valaria Espectral 7 El de ¿Dónde está eso? Te las venden Las doncellas A ver Les habré dado yo eso Es que yo No me fijo en esas cosas ¿Dónde está mi clase inglés? Sorry Sí Muy bien Manuel ¿Han tenido inglés? No Tengo mañana No Tengo inglés Hoy No me acuerdo ¿Te acuerdas? Te diré ¿Cuándo tengo inglés? Inglés No Jester They had Inglés It was a bit Ridiculation No No I'm going to lie A ver Ah no I don't have it What a bullshit A ver Where is this Esfera de colector De con Valaria 3 Where is this bullshit Efael Tutor del árbol Y heráctico Esa que Me estoy comiendo spoiler Me estoy comiendo spoiler Igual, ¿no? Am I comiéndome spoiler Maybe I am comiendo Shhh Bueno Well Ay No This one no Español It is a zona That I cannot go Now Bueno A ver Maybe I can go But like It is not for Ahora So you have to just Cry And do it Not easily That is very feo I don't like that Very feo I want easy You know If the game Can give it to me I don't I don't Might Paying it easy But if he cannot Well I cry It's ok Me vires el den ring Demasiado tarde Para easy Bueno, pero hay cosas Del den ring Que definitivamente Te facilitan la partida Como por ejemplo Invocar Que a mí es algo Que me gusta Son mecánicas del juego Ah Que encima Yo creo que Desde tener a voz Es que literalmente El concepto es invocar Si o si Está claro que El juego quiere Que lo hagas Tú puedes jugar Como te da la gana ¿No? Pero Como también el juego Querría que yo usase cenizas Y se me facilitaría bastante ¿Lo hago? No No me da la gana Uy Igual invocar en su cara Es de mala educación ¿No? Joder A ver A ver Puto Claro Es que lo malo De ahora mismo La katana doble Es que Muchas veces No le estoy dando Ese segundo Ataque Que tengo que darle Para hacer daño ¿Sabes? Y ahora me dura menos Me aguanta menos El puto La puta invocación Porque lo estoy haciendo mal ¿No? Pero bueno Es claro No sé si Bueno, no sé La vida es dura ¡Eh! ¿Otras? Mi otro yo no aprende Me define Digo, me Me representa Pero veis el daño que le hago Que le he hecho Bueno, ni tan mal Coño Ubícate Uy, que puta eres Uno, dos Tres Cuatro Cinco Hay que ser Perra en la vida ¿Eh? Luego el karma Os ataca Vosotros veréis Mierda Mala mía Mala mía Que te cagas Además Sí, estoy teniendo suerte Porque se está poniendo Él solo En columnas Por alguna razón Wimaple 98 Quiere que juegues Con una mano Durante 10 segundos Ay, me estáis dando Un porculo Hijo No, fíjate Verdad Mierda Mierda No, mira Me cago en tu puta madre No Mal Qué asco No Pronto es esa vida Pues yo esto me lo paso hoy Yo según me pase esto Me voy a la cama No, no No El emote del gato Este no, eh No, eh Que se está representando Pedazo de putos No Así no vale Yo así no puedo, eh Las hace vender Dice Si te agobias No te agobies No, no No vale el si soy Cerdos Que sois unos cerdos Pero me lo paso, eh Y me lo apela Y me lo apela Y me lo voy a pasar Y me voy a ir a la cama Y me voy a dormir De puta madre ¿Vale? Porque me da la gana Y no me puede parar nadie El día te lo pasas Sí Te lo pasas Sí Agüito refractante No Esas cuatro de la mañana No Que tengo que Que me despierto Entonces en dos horas y media Cerdas Vemos ahora Cuando me muera Porque claro Cuando me meto ahora A beber Me va a repelimentar la cara Pero no me Eché mierda No Joder A ver Igual no empezar muriendo Pero mire A ver No Esta no cuenta Esta no cuenta Esta era broma Esta era broma Esta era Para ver si estáis atentos ¿Habéis estado atentos? Era para ver ¿Sabes? Exacto Exacto Es hora grande Que me están esperando La tierra Claro Era de prueba Uy que me caigo Para el lado Era ¿Sabes? No Que a las cinco De la mañana No Que yo me quiero ir A mi mir A una hora decente Para yo mañana Cuando hagamos directo De Metal Gear Rising Ser persona ¿Sabes? Bueno Y en clase también Pero bueno Prioridad No tan clara No, no Nada de drop Ay Me han pegado Ay Hostia Ah vale Es por que he invocado Sentía yo digo You can't stop my sign I'm loving how to be I'm solo I'm solo I'm solo I'm solo Solo Uy No No Fuck Mierda Elvire Tío Tenemos que hacer esto Bien Qué cerdas ¿Cómo Voy a tener trauma Por los que me habéis Puteado En la anterior Eh En la que Casi me lo hago Tengo vuestros Nombres apuntados Ahora mismo En la Black Note O como mierda Se llame Lo de Death Note Ah no En la Death Note En la Black Note Encima sonado racista Cuando le he dicho ¿Sabes? Coño Ubícate Ay no No nos grites Que está feo Me ha gritado O no Mierda Dios Me has encerrado Mierda Mierda No 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 Es que me encierras Joder Joder No 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 Pero yo no me había Mierda Cagué Cagué Vámonos Si estima Me voy pronto a la cama Vámonos Acabar contigo Cerda Cerda Y se hizo Y se hizo Y se hizo Increíble Siempre confié Madre Amor hermoso Qué fuerte Ay Dios mío Ay Yo Qué haces Me han dado un logro Ahora no vale Tercera fase Me han dado un logro O sea No vale Qué es eso Pero si parece un peneje mal hecho Qué es eso Porque parece un peneje pixelado mal hecho A ver Quién se ha fumado El porro rojo ¿Quién fue? Podía saque Me lo creo Se ha quemado del todo Bueno Ahora si te mueres Se recetea la partida ¿Tú te imaginas? Habría habido mucha movida Si se hubiese hecho eso Uy Yo dejaría el juego O sea Si algún juego me hiciese eso Yo dejaría el juego En el momento en el que me muero Encima en un juego tan largo O sea Imagínate Tengo sesenta y pico horas Yo no repito sesenta y pico horas Porque al creador Le ha salido del coño De repente Que la parte final Tiene que ser permanente Uy ¿Y esto qué? Bueno Hasta las once Puede estar Lane del capital Tineria Hasta las once Podemos estar Treinta horas Te quedan más ¿Tú ves mi vida? Y no me quedaban Para curarme ¿No? Me encanta Cuando mato un boss así ¿Sabes? Es un gustazo Las cosas como son Me voy a subir la vida Porque Ansiedad Tenía un árbol Tu guapo De oro enorme No lo habrás visto ¿No? Yo no Yo no No sé De qué hablas Yo cuando Miré Ya había No es Hay uno rojo Pero claro No es de oro Así que No sé ¿Sabes? Qué putada Sigue mirándolo Y tal A ver ¿Y diste la misión de Fia? No sé quién es Fia Espera Tengo que buscarlo Es que no me acuerdo Los nombres Probablemente no Porque no me suena nada El nombre Ah no La de los abrazos No Le di un abrazo Me lo quité Y dije Soy simp Pero no tanto Básicamente No puede ir con el caballo Entiendo que Hemos terminado Esta zona O no O sea Porque yo iba a ir Directamente al árbol La verdad Pero Las cartas están Las cartas Ah sí Las había quitado Para la cinemática Me he quedado como He jugado con cartas El boss final Para mí Girasol dorado marchito Ah que estoy en la capital ¡Ay que es verdad! Ay es verdad Ah bueno Ah que ahora no tengo El TPS activado Ay tu puta madre ¿No? Ay tengo que volver a llegar Por mi cuenta Pues que pereza ¿No? Uy que pereza Ay que venido Que soy muy vaga Para encontrar Ahora caminos Pues eso está feo Si yo Si yo he abierto Un TP Que se quede Aunque se queme No sé Digo Comento Creo que fue este El camino Que hicimos de otra vez Así Wabifoil ha activado Una voz aleatoria Treinta segundos No es imposible Ya Llegamos al próximo día Nada Ya estamos En este día Haciendo directo No se me ha escuchado Voz tocho Estoy contenta Estoy contento No se me ha escuchado En este mismo directo Así Eso siempre es agradable Y Estando Medio dormida ¿Sabes? Eh No hay enemigos Que clean Que bonito Que limpio Ah bueno Así si da gusto Ah y hablando de enemigos Bueno ahí se quedan Ay espera Que por aquí no va a ser Y Neaple 16 Quiere verte Haciendo 10 sentadillas Voy Ay que han cambiado El camino ¿Para qué me aprendo Un camino? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Mi cachis en la puta Estás muy cansada A ver Estoy ahora de subidón Porque nos hemos matado al boss La verdad No te lo me escondo Una la has hecho mal Tu cara No te jode No Es que ya Eh Qué bonito Pidale forja 6 Eh No estoy yendo ¿A dónde quiero ir? Ay que me pierdo Que yo no me suelita Si todavía está el piso Si no que Vais a venir Y obligarme No es que Vaya exigencias Hay aquí Eh A ver ¿Cómo? 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 ¿Cómo coño voy ahí? Por ahí Me tiro A lo loco Bueno no me tiraría A lo loco realmente Y por qué no puedo ir con el caballo ¿Qué? ¿Qué me lo impide? Los mato Pues no me lo impide nada Realmente Si no las hago yo Ah pues no Pues salgas tú Oye a tope Con la vida Que son muy buenas Para vosotros Las sentadillas también Eh No las tengo por qué hacer Solo yo A ver Es decir Como vaya para abajo Cagamos Están tranquilos Estaban ir platicando Y los destrozas A ver Me han mirado feo Cuando me he acercado Así que tengo excusa Ah y aquí fue donde estaba El Sí Hay una persona Ey Ay Ay El pibe Uy el pibe Eres jodido O eres puto Coño Coño Hace magias Decirle algo Hace magias Qué tramposo Oye Coño 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 Si no te he ni dado Cómo que he luchado bien Pues le voy a invocar Digo ¿Quieres hacer trampas? Yo también sé A ver ¿Quién te crees que soy? Que a mí también Se me da muy bien Invocar mierdas Ya tiene casco De mandaloriano Eh No son trampas Es magia Pues lo mismo Como con mis Uy Lo mismo que mis invocaciones Uy creo que viene a por mí Ah vale no Ahí va mi otro yo Ole Ay pero no te lo comas tú Elvire Que se lo coma el otro O no Uy Hostia Pero vaya hostias Metes Gilipollas Pero qué hace Qué hace Pero qué hace Pero qué hace Pero que está lanzando Cosas randos Este está jugando Mortal Kombat Tocando todos los botones Y se la pela Pero que no puede tener Todo eso Pero el cabrón este Oye Elvire Elvire si lo tiene Y es por tu culpa Es mi culpa Yo no he hecho nada A mí no me culpes ¿Cómo que sí? ¿Qué he hecho? Ir contándoselo todo O sea me he comunicado Y ese es el problema Oye ese no es el mensaje Que queremos enviar ¿Eh? Cuando más explore Más he sido Saben ¿Qué me estás contando? Me cago en Miyazaki Caro No 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 Vamos a El año pasado Goti God of War Ragnarok O Elden Ring Mensaje de Ragnarok Es muy importante La comunicación Elden Ring Cómo te comuniques Te putean A ver A ver No sé yo ¿Eh? Veo un poco feo ¿Eh? Eso O sea Por haber explorado Ahora este es un puto Que sabe mucho Me cago en su puta madre Que me ha matado ya Ay Espera ¿Y si me pongo armadura Que aguante más la magia Igual? No sé si tengo Tiene todos los hechizos Que tú descubriste Ah Que encima usa Lo que yo no he usado Mira Es un puto Ay Pero no vale Que yo he explorado eso Por explorar Si a mí no me valía Para nada Pero Pero vaya cerdada Oye Voy a ir a casa de Miyazaki Y le voy a decir Eres puto Pero se lo voy a decir en español No lo va a entender Y me voy a ir Y ya está Yo Buenas noches Eh A ver ¿Qué hago? A ver Puta madre Magia ¿No? Inmunidad Robustez Concentración Vitalidad A plomo Eh Había un esto Que me decía Ayuda ¿No? Era Ay Coño ¿Era una ayuda? No Era aquí Venenos Putrefacción Hemorragia Concentración Sueño Ataques de locura Cuanto mayor Cuanto mayor sea el valor Buen ¿Qué? Ay Coño Soy gilipollas La magia está aquí Estaba mirando donde no era Vale A ver Magia Magia Vamos a ver Vale 5 con 3 5 con 5 5 con 5 Por ahora ¿Vale? When I wake up 6 con 7 6 con 7 6 con 7 Es una buena nota un 6 con 7 Realmente 4 con 8 Pues el 6 con 7 La cabeza esta que parece de De algo de BDSM la verdad 12 14 con 50 Joder El 14 con 50 Es lo máximo Lo que pasa es que Todo lo demás va a ser una mierda ¿No? Pero bueno 3 con 6 A ver ¿Dónde está el 3 con 6? Oye Voy a ir muy fea ¿Eh? No soy yo ¿Eh? 8 con 3 Y todo por comunicarme Es que paso De verdad De este juego No vuelvo a hablar Con nadie En este juego ¿Pero qué son Estas pintas? ¿Sabéis que a lo mejor Voy a entrar Me va a reventar Porque Sí Resisto más de la magia Pero es una mierda De armadura Igualmente ¡Qué guapa la batamanta! Seguro que es cómodo Peores pintas tenías antes Que os den por culo No sabéis nada de outfits O sea Antes iba guapísima ¿Vale? Respetad Elvire Ese es un outfit Tradicional murciano No te rías ¿Vais así por la calle Los murcianos? A ver Ahora entiendo Muchas cosas La verdad Sinceramente Ahora entiendo Muchas cosas De por qué Se esconde La existencia De murciano Y cosas por el estilo Elvire Eso nos ponemos En murciano En el bando De la huerta El bando De la huerta Era lo de la fiesta ¿No? O sea Vosotros por fiestas Vais con este outfit Explica muchas cosas Definitivamente Hola domingo Todo lo que tapa Favorece No sé yo A 30 grados Si es que Os queréis morir Básicamente O sea No hay otra explicación Me va a reventar Lo sabéis ¿No? Yo lo sé Bueno ¿Qué puto? Es que se sabe Todos los Putos Hechizos Que yo he aprendido No tienes derecho Coño ¿Pero veis la hostia Que me pega igualmente? ¿Pero cómo voy a matar Esta cosa Que tiene todo Ay que se ha curado Eso también lo he aprendido De mí Ah no Pues ha sido todo fácil Eso mierdas ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Pues mira Mucho espiarme Pero no sabías usarlo ¿Eh? ¿Punto? Ala Así que Ser mala gente No te ha valido Para nada Ah que te lo mataste Loca Que no estaba Vuelve a matarlo No Porque Pues no me da la gana Se ha muerto Le va a revivir Tu madre Eso que sé ¿Sabes? No sé Positas Mártalo otra vez Así lo ve Nos hacemos Otra partida De 67 horas Oye Cuánto dura El audio De mierda Nos hacemos otras 67 horas Para Para llegar A esto Y poder Y que lo pueda ver Estufa en directo Pero rápidas Seguidas Yo lo veo Yo lo veo Muy fuertemente De una O sea Nada Me termino el juego En dos segundos Y me lo vuelvo a repetir Y es Hasta aquí Entonces se lo ha pasado ya Porque te di pinta de final Hombre Ahora tendremos Más voces ¿No? Digo yo Me estoy acercando Al árbol Y cuando nos terminemos El esto Uy Eso sí es raro Se ha bugado un poco Se queda poco No muchos más Hombre Me quedarán Entre comillas Pocos voces Obligatorios Eh Finales Y luego ya Cuando terminemos Pues iremos A la zona de Malenia Hoy no Obviamente Coración del árbol Áureo Ah El puto ya Esto no puede usarlo ¿Eh? Porque le he matado Cerda Ay espera Me voy a poner el outfit Que me tengo que poner Que me van a reventar La cara ¿Sabes? No sé si será mejor esto Ah pues no Pues eso Pues Pues puto Y te vas de veterano Lo único Por lo que te dan La curación del árbol La oreo es para que lo uses Pero yo no uso Cheetos Dependerá de lo que te cueste Malenia Pues el boss final No es Muy complicado Vamos a verlo Son menos 10 Vamos a verlo Aunque sea Ay espera Si lo veo Y no me lo paso Por favor Gente de YouTube No me digáis Cómo se pasa Vale O sea No es una invitación A Me he quedado Stuck No sé pasármelo Ay Que voy con almas Me cago en mis muertos No Me voy con 150.000 No No Qué mierda Y tú quieres Y tú quieres Ay Dios Es que voy a perder almas 150.000 Me cago en la puta Y este quién es De mi mujer De mi esposa Ya ha dicho el título Aplaudimos Y podemos dejar de jugar Uy 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 el porro Uy el porro Esos ojos O eso O no ha dormido Una de dos Ah Da igual Insidios Lo he hecho Chosta Me vale Verga Y el último Bueno no Yo voy a ser La Elden No sé Eso A ver Uy 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 No quiero Tío, ¿por qué tengo que ser tan torpe? Me voy a cagar en la puta Seguro que la segunda fase de este hombre es horrorosa ¡Uy! ¡Coño! ¿Qué acaba de hacer? ¡Hala! Que rompe el suelo y luego no se rompe del todo ¡Ay! ¡Puto! Bueno Vale, segunda fase Ah, bueno, no es tan difícil Vamos a ver la segunda fase Por si acaso Que yo ya me conozco estas cosas ¡Hala! Invoca al animal ¿Quién me ha hecho un buen servicio? ¡Sharash! ¿Sharash? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué le ha hecho al animal? ¿Lo ha matado? ¿Se lo ha arrancado? ¡Oh! ¡Has sido amable! Pues si solo me has atacado, según me has visto No me has dicho ni hola ¡Oh, no! ¡Es un honga-honga! ¡Pura luz! ¿Será el golfe? ¿Eso es que me va a dar abrazos? ¿O no? ¡Coño! ¡Coño! ¡W, W, W! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Que me muestran! ¡Fuera que es esto! ¡Dios! ¡150K! Pues ya no las consigo, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace un W, 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 W? ¡Es John Cena! ¡Y se la pela! ¡Y se la pela! ¿Pero qué es eso? ¡No me esperaba eso para nada! Venga, un intento más Ah, sí, a ver, sí Tengo unos recuerdos ¿Qué has cancelado? ¿Beber agua? Porque creo que en algún momento me habéis mandado beber agua Y creo que no he bebido al final ¡Ay, qué puto, eh! ¡Vivi me ha cancelado a mí! Tiro mis almas Si no te importa ¡Holo! ¡Coño! Bueno, yo tengo mis almas, ¿eh? Tengo lo que cabe ¡Ay, me has dado de gratis! Realmente hay, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ay, coño! Oye, que así no puedo aprovechar la invocación Pedazo de putos Coño, que me muero A ver, si me voy a morir Preferiría morirme cerca de la entrada Del boss, la verdad, ¿eh? Bueno ¡Pues ya, puto! Vamos a empezar jugando a ganar y perder ¿Vas a jugar a lo de Hada? Sí Voy a jugarlo según terminemos el Rising ¿Vale? Voy a jugar fijo el DLC de Hada Cuando terminemos el Rising Que entiendo que es cortito Así que lo vamos a jugar Y lo podéis ver conmigo De chilarlo ¿Vale? Pero es que ha salido Sale súper pronto O sea, lo han anunciado la semana pasada Y sale mañana Literalmente Medianamente corto es corto, ¿no? Del Rising casi vas por la mitad Buenísima Lo flipas Oye, que lo he dejado más cerca que eso Pedazo de puto Ay, pero deja de ir ahí Ay, pero a mí no ¿A qué invoco, gilipollas? Ay, coño Bueno Bueno Ahí Joder Ay, coño Para Vale 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 ¿Y qué hago? No le puedo atacar Cuando está haciendo eso Ay, qué injusto Ay Pero qué hace Atrás Bueno Vamos para acá Ay, me ha vuelto a agarrar La pobre invocación A ver Si fuese Lady Dimitrescu Mi invocación habría dicho premio Bueno Bueno A ver, señor Es que no Tenemos, creo Que la suficiente confianza Como para estar Haciendo estas cosas ¿Sabes? Joder No me agarres Joder Bueno, bueno Bueno, bueno Que me quiero agarrar Mamá Pero madre De labor hermoso No esperaba para nada Un boss así O sea La primera fase Es lo que me espero De un boss De Souls ¿Pero esto? Tía, como No tengo para curarme Fua, ¿qué? Jace, no eres Mortal Kombat Bueno, vamos a dejarlo así ¿Por si acaso? La gente de YouTube Porque en Twitch Los tengo muy bien enseñados Y porque la gente Les suele mirar feo No me digáis Cómo pasármelo ¿Vale? Ya, me ha pegado Un bofetazo Entra por las almas Y te piras Que no puede hacer eso Tenemos todavía la oportunidad De perder los 150k Es lo que más quiero Sois putos, ¿eh? Me deseáis Las cosas feas, ¿eh? Tienes huesos de regreso, ¿no? Pero eso hay en el Den Ring Que da igual Que me vale verga Que aquí hay que jugar A perder las cosas Si no, no jugamos Yo no me he dado cuenta De meterme al boss Con 150 Pues me jodo ¿Me he metido 150? Por ahora no Pero estamos en posibilidades ¿Cómo si os pide Si nos reímos No digas no, no? A ver, os miraré feo Porque estoy en mi derecho De ello, ¿sabes? De la misma manera Que estáis en derecho De reíros de mí Pero bueno No digas no, no digas no